¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en una cápsula de Athletes Factory. Mi nombre es Odín García y si están viendo bien, estamos en la cocina. ¿Por qué? Porque no queremos excusas. Ahorita que es cuarentena y que no podemos salir de casa, no podemos decir que no tengo un lugar a donde ir a hacer ejercicio. En la cocina, ahí puedo ejercitarme. El día de hoy vamos a ver dos ejercicios muy básicos. El primero es fondos. No necesito mucho material. Yo creo que la mayoría tenemos en casa dos sillas o dos bancos o una silla y una cama o un escalón o algo así. Hoy vamos a trabajar con dos bancos. Primero voy a hacerlo yo y luego va a pasar nuestro invitado para que veamos puntos finos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a separar los bancos, en este caso, a una distancia donde me quede cómodo tener mis pies casi totalmente estirados para recargar todo el peso en mis manos. Subo aquí mis pies al banco y ahora sí, bajo lo más que pueda. Tratar de sentarme en el piso. Cuando son principiantes, pueden tener los bancos un poquito más cerca y flexionar más las piernas. Eso va a hacer que sea más fácil. ¿Ok? Ahora, vamos a que lo haga nuestro invitado. Ian, pásale, por favor. Con los pequeñines vamos a tener cuidado siempre contra algo para que no se deslice. Y el otro lo vamos a cuidar nosotros para que no se le voltee. ¿Ok? Ahí, las manos, por fuera de mi cuerpo para que sea cómodo. Si los cierro es más difícil, ya es otro tipo de fondo baja. Muy bien. Vamos a empezar con hacer cuatro series de 15. Ya cuando sean más avanzados, se pueden poner algo aquí de peso para que les cueste más trabajo. Y siempre tratar de bajar lo más que puedan. Está bien hasta ahí. Ahora, otro ejercicio. Abdominales. Vamos a empezar con las abdominales clásicas. Para protegerse y que no se lastimen su coxis, vamos a usar un tapete. No importa que no sea uno especial de gimnasio. Un tapete de cocina es suficiente. Cuéstate. Para ayudarle en un principio, les vamos a detener los pies. Y se vale que usen sus manos para tomar vuelo. Usa tus manos para tomar vuelo. Así. Ponlas atrás de ti. Exacto. No. Úsalas para agarrar vuelo. Eso. Otra vez. Ok. Ya más avanzados, las ponen atrás. Eso es. Ok. Y ya si son más avanzados, pueden ponerse algo de peso. En este caso, como estamos en cuarentena y no tenemos equipo, una botella con agua. Primero de medio litro, de un litro, litro y medio. Y ahí le pueden ir poniendo mayor dificultad. Ahí está. Llego a acostarme totalmente despacito para no golpearme la espalda. Y llego hasta arriba. Así de fácil. Y pues bueno, con eso vimos hoy cómo hacer fondos en la cocina, cómo hacer abdominales en la cocina. No hay pretexto para no poder hacer ejercicio durante esta cuarentena, con dos ejercicios muy básicos. Con esto nos despedimos. Con Ian haciendo fondos una vez más, asegurando que no se le voltee. Así nos despedimos el día de hoy. Cuidado.